Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Comunidades Cítricas. Voy a leer el orden del día para su aprobación. Verificación de curmia, declaración de apertura, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Bienvenidos, asistentes. Asunto relacionado con festejos patrios 2017, puntos varios y clausuras. ¿Están de acuerdo a aceptar el orden del día? Aprobada. Rosariana Reynoso Valera. Presente. Su servidora, la señora Cristina de Prado, que tiene mucho de labor. Gustavo, Jesús Navarro Masales. Presente. Francisco Lidia Reynaldi-Sagnante. Presente. Sonia Alejandra, bienvenido. Sí, nada, bienvenido. Veritaricia, mujer de su vida. Susana Genio Mercado. Bueno, pues da el inicio, ¿quién gola? 11 con 4 minutos. Tenemos un coro de lámparo. Tenemos un coro de lámparo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no está? Comunicados especiales tenemos a Carlos Perú. La señora Cristina Rodríguez, usted de Comunicación Social, irá con Manuel Sánchez Jiménez, por el labor de Comité del Departamento 2017. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias. Pues habiendo por un legal, vamos por iniciar ya esta comisión. Pues hoy nos unimos para realizar la elección del logotipo de la transferencia de Fabri 2018. Nos adelantamos un poquito, como ustedes recordarán, porque parece ser que va a poder aparecer en una lata comercial de cerveza. Entonces, ellos nos pedían que tuviéramos ya el logo para poder ellos iniciar nuestras elecciones. Entonces, pues, cariños. ¿Se ha gustado la voz? Gracias. Por nueva cuenta, este último año, pues, en última ocasión, a lo que se ha dado con el PDP, se impulsó a disposición de la población de la creación del logotipo. Con las mismas especificaciones, a lo que puedan prestar para nuestra tierra. Las personas que están participando, pues, ya ceden los derechos. Desde la misma convocatoria, se decía, le ceden los derechos del uso del logotipo. y pues en esta ocasión fueron siempre empezaron a participar o sea, me gustó decir como un proceso a lo mejor un poco más complejo, me comentaban las universidades porque tocó en una temporada que va antes de salida en algunas salidas, en algunas salidas de vacaciones lo cual no les permitió tener el mismo flujo que tuvimos en este mismo año con la versión 2017 si de embargo, bueno, estamos viendo los eventos, ¿les parece si les voy pasando? Sí, señor ¡Gracias! A todos les está pidiendo que vengan a un avaliente de cómo se veía la color y cómo se veía a una sola tienda a las color y a las que vienen a bajar y a las que vienen a bajar La mayoría viene justificada, ¿cuáles son los elementos? ¿Del por qué? Lo que pasa es que esta propuesta sin elementos que se veía siendo un tío que no pudiera voy a llevarla imagínense la hoja roja pero no como este tienda Sí, claro Por eso no se va a dar La T Sí, porque es la así No es la T No, es la T Inicio de la T ¿Qué es eso? Un cabello de la T O sea, está el otro que no T que no lo tiene Que nomás de la T La T Esta es la segunda propuesta Esta es la segunda propuesta Este sí que hay una explicación de los elementos En la casa Este, los comentarios que se quieren comparar a la necesidad de referencia con una de ustedes a la necesidad Bienvenida Gracias ¿Qué es eso? Sí, se les quería que pusieran ejemplos de cómo se veía ya en aplicaciones Hay un ejemplo que se aplica el desarrollo de los elementos yo Porque yo como los como sobreros Es como sobrero Ah, es un freno. 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 Es un freno.